Cinco minutos para las dos de la tarde, seguimos en directo en la radio y también en televisión en la Murciana y estaban aquí mirando nuestros protagonistas porque claro, como suelen venir a menudo, es verdad que unos más que otros pero la última vez que vinieron no había tanta cámara, ni tanto lío, ni tanta historia y ahora sí. Sí, estaban preguntando, pero esto ha cambiado, José Manuel, claro, cambiamos todos, tenemos que cambiar y tenemos que renovarnos. Igual con unas equipaciones fantásticas. Sí. Bueno, no llegamos al nivel de Mediaset pero estamos trabajando en ello. Estáis en ello, estamos trabajando en ello. Pero como venía el concejal de Salud y Deportes nos hemos puesto de enfermeros, como verás, tenemos aquí... O de Chambileros también. Sí, también, también, por la época. Queremos inaugurar el curso deportivo, el curso de lo que más nos gusta, del deporte y la salud. Lo hacemos con Felipe Coello, ya lo han escuchado, al concejal de Deportes y Salud. Tenemos también con nosotros a Eduardo González Martínez, en la cuesta, en el estudio. Él es el jefe del servicio municipal de salud. Bienvenido, Eduardo. Hola. Otro viejo conocido de la radio. Acompaña también Carlos, técnico de la concejalía. Exacto. He entendido que por lo que íbamos a tratar era necesario que estuviera un veterinario municipal. Muy bien. También veterinario. Tú eres doctor, ¿no? No, yo soy médico. Médico. Pero claro, veterinarios tenemos mucho. Por ejemplo, en Molina también está Lázaro, que también es veterinario, el de los servicios... También se conocerán, imagino, si esto es así. Oye, que tenemos un programa más que interesante, concejal, para adoptar animales, adoptar mascotas, porque me imagino yo que la época donde, sobre todo, se abandonan es antes de las vacaciones, pero también después. Porque se vuelve al cole y muchas veces los niños pequeños les estorban los animales y las familias no atienden como debieran. Y fíjate que cada vez en la ciudad de Murcia, en la hermosa capital, hay más parques y jardines cuidados e incluso algunos específicos para ellos, ¿no? Para los animales. Entonces, pero no podemos olvidar a las mascotas, ni mucho menos abandonarlas. Hombre, yo creo que el que da el paso de tener una mascota en su casa, y lo digo por experiencia personal, tiene que ser consciente de lo que conlleva tener una mascota en su casa. Con las obligaciones que tiene una mascota, pero también con las tremendas cosas positivas que tiene tener una mascota. Yo he tenido mascotas durante muchísimos años, ahora mismo tengo un perro en mi casa, y pienso que el que tiene un perro en su casa es un poco más feliz, porque sin duda la compañía que te puede dar un perro y la lealtad que te da un perro, un gato, una mascota en sí, no te la va a dar ninguna persona. Y además lo digo muy conscientemente de lo que digo. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que vincular el tener una mascota al uso adecuado de una mascota, que no es una cosa, es un animal vivo que además necesita unos cuidados, que necesita una atención, y que nosotros intentamos que el que desgraciadamente no entiende esto, abandona al animal o incluso lo deja tirado en el sitio más insospechado posible, nosotros intentamos que, primero, que esto no suceda. Para eso es muy importante el que todos esos animales tengan su chip y se puedan identificar, y podamos luego identificar a quien hace ese tipo de barrabasada. Y luego, bueno, pues si podemos, a través de nuestros programas de adopción, el poder darle una nueva casa, un nuevo hogar a esas mascotas, pues muchísimo mejor. También es verdad que nuestras posibilidades en nuestro centro de zoonosis, lo que algunos siguen llamando, no sé muy bien por qué, siguen llamando perreras, no entiendo muy bien ese término, porque no es una perrera, porque aparte de perros hay gatos, hay palomas, hay burros, depende cómo esté la situación, y no es para... una perrera suena hasta despectivo, ¿no? Es un centro de zoonosis, donde la batalía, pues desgraciadamente con el tema de la regulación de... que además es algo en lo que todos estamos más o menos de acuerdo, de sacrificio cero, pues se nos van acumulando perros potencialmente peligrosos, que nos van cediendo los espacios que tenemos para el resto de mascotas. Y entonces... Hacer un cuidado especial y... Un chenil solamente para alguno de ellos, para uno de ellos, porque si están en compañía igual se hacen entre ellos algunos estropicios, y bueno, y realmente para nosotros el poder partir desde nuestro centro de zoonosis y de nuestro servicio, el poder dar esas mascotas en adopción es algo que nos encanta y bueno, y lo agradecemos muchísimo. Eso sería para los técnicos e imagino que también para las familias, ¿verdad? Eduardo, Carlos, ¿cómo recibís a la gente que va al centro de zoonosis a solicitar información y a adoptar a una mascota, a un animal? Bueno, en el departamento de Murcia hace ya 20 años, se marcha en el programa de adopción, intentando retornar a la sociedad, retornar a las familias, como decía Felipe, como decía el concejal, aquellos animales que por unas circunstancias u otras entran en el centro de zoonosis, ¿no? Desde entonces, las cifras que manejamos son, entiendo que verdaderamente buenas, damos todos los años en torno a 400, 600 animales, solo perros en adopción, suman los gatos, suman los burros, los caballos, otro tipo de animales que nos entran en el centro. Este año en concreto, hasta finales de julio, hemos dado ya en adopción cerca de 200 perros y algunos gatos. Las dificultades son las que ha apuntado el concejal y efectivamente tenemos la conciencia de que todas aquellas familias que han recibido algunos de estos animales han encontrado pues algo que les ha hecho no solo más felices, sino incluso, y estando en un espacio deportivo como el que estamos hoy, pues hacer algo que no hacían muchos de ellos, ejercicio físico, hacer deporte. Tener un animal significa salir a la calle con él. No, pero es que puedes salir perfectamente con tu perro, y ahora que está el Murcia Río, que se ha quedado eso maravilloso, sales con el perro por ahí y cada vez son más. Lo que tienes que llevarte es la bolsita para recoger las cositas que hacen, pero ahora mismo la ciudad está perfecta. Que a algunos se le olvida, ¿eh? A algunos se le olvida. Tienen mala memoria, sí. Y ya si quitamos los gorrillas ya del entorno de... Bueno, para eso, rabos de pasa. ¿Ah, sí? Los rabos de pasa, para la memoria, míticos, rabos de pasa. Oiga, ya saben que las heces de las mascotas hay que recogerlas. Bueno, pero es verdad que cada vez son más felices los murcianos, los habitantes... Sí, cada vez hay menos... Que van con sus mascotas, con sus animales, disfrutando del entorno y de los diferentes lugares que se adaptan y se construyen para eso. Yo la semana pasada, sin ir más lejos, en el paseo fluvial, el nuevo paseo fluvial... Se ha quedado perfecto. Me encontré con un... Bueno, iba a decir un montón, pero por lo menos cinco o seis personas que iban corriendo con su mascota, su mascota pegada a su cintura, con su correa, y corriendo con ellos. Esta es una modalidad que se hace en muchos sitios, además el de correr con su mascota, que ahora yo creo que en Murcia ya podemos empezar a hacerla. Tenemos un entorno dentro de lo que es el municipio, lo que es el enclave del centro municipio. Fantástico para ellos. Y lo único que tenemos que seguir creciendo es con el... Supongo que será cuestión de tiempo nada más que estas cosas también las podamos hacer en la esperanía. ¿Existe alguna formación especial, algunas campañas en concreto para el tema de no abandono a la mascota? Carlos. Bueno, desde allí del centro de zoonosis siempre estamos abiertos y tenemos una colaboración siempre fenomenal con todo el personal que va allí y con toda la gente. Los atendemos, incluso trabajamos mucho con protectoras. Hay perros nuestros que están en Suiza, están en Inglaterra, en Francia. Muy bien. Y bueno, también todos los murcianos que van allí saben que los animales se dan totalmente, por parte del Ayuntamiento de Murcia, se dan totalmente gratuitos, vacunados, con su desparasitación, los adultos esterilizados, con su documentación sanitaria en regla. Con su baño y peluca allí. Y es verdad, y con su... Menos mal que... Menos mal que... Lo tienen todos. Que el concejal apunta bien. La casa perfectamente limpia. Y todo ello gratuito. Y gratuito, sí. Gratuito. Y esos son... Y tengo que decir que esas son las mejores mascotas. Yo, en mi casa, en mi casa, en mi familia, tenemos una... Uno de los perros que tenemos, es un cogido además, recién llegado de concejal, y lo tenemos allí. Y te voy a decir una cosa, es un... Bueno. Cada vez hay más políticos que se aficionan a tener un amigo fiel y leal, como es un animal. Sí. Bueno, yo tengo que decirte que el mío, que tengo en mi casa, que no es ese, porque ese está en la casa que tiene la familia de Campo. Tampoco está en el Campo, está en el Cabezo de Torre, está ahí al lado. Pero, pero, que yo tengo en mi casa, tengo que decirte que el mío es lo más leal y lo más fiel que hay. Es que... Es el... Cuando me levanto, cuando pongo los dos pies en el suelo, es el primero que, con su lengua, vaya a chuparme los pies. Se pone boca arriba, le tengo que rascar la barriga, y hasta que no haga esas cosas, va a decirme, aquí estoy yo, para lo que te haga falta. Muchas veces, las mascotas casi casi hasta hablan. ¿Cómo se llama, Felipe? El mío, Kobe. Es que... Kobe. Kobe, en homenaje a Kobe Bryant. Ah, claro. Llegó a mi casa el día que Kobe Bryant se retiró del baloncesto profesional, y fue un homenaje, mi pequeño homenaje a la mamma negra, que es Kobe Bryant. Sí, sí, sí. Y se llama Kobe. El otro se llama Bella, que es una perrica, y es un cielo de perros. Perro y perras, es que hay que tener la pareja en casa, porque realmente se puede y porque además los animales necesitan un hogar, Eduardo. Así es, y yo lo que no quisiera olvidar es que no solo cualquier persona del municipio que quiera adoptar un animal puede ir al centro de zoonosis, el alcalde de la Albatalía. Hace ya tiempo pusimos en marcha una página, en nuestra página web, una página especial, se llama adoptamur.aito-murcia.es. Ahí aparece la foto de todos los animales que tenemos en adopción, con las características, la raza... Nosotros hemos entrado, y además es como hacer la compra por Amazon, o comprar un coche. O buscar pareja. Sí, también, también, en las redes sociales. Sí, sí, es muy fácil, lo seleccionas, tienes todas las características, dices, me lo llevo. Exactamente, adoptamur.aito-murcia.es Eso para el correo electrónico, y si no ponen adoptamur en Google y le sale la página web que está... Como tú dices, Amazon Adopta. Amazon Adopta, fácil, sencillo, y con varias fotos del animal, de la mascota, para que no... Y con todos sus detalles, la edad, bueno, las características, la sociabilización... Y cómo es un centro de zoonosis, por ejemplo, las características, la vida, eso es interesante. Para nuestros espectadores y oyentes. Bueno, como sabéis, el centro de zoonosis recibe los animales que están sueltos por la vía pública, ¿no? Tenemos un equipo de profesionales allí, tanto veterinarios como operarios, que se encargan de recoger estos animales, bien sea por avisos de la policía o de cualquier ciudadano. Estos animales llegan allí estresados, a veces en condiciones bastante deplorables, por las circunstancias que, bueno, no tienen aquí al cabo. Y nosotros allí, pues, los intentamos, pues eso, ponerlos a punto con el tratamiento veterinario que haga falta y dispuestos para la adopción. Si están enfermos, los curamos. Si vienen con alguna patología, también intentamos subsanar y, bueno, para que sacarlos, para que tengan una mejor vida en compañía de una persona. Es decir, que la mayoría sí que están en unos momentos bastante, en precario, vamos, situación límite. Cuando llegan, sí. Cuando llegan, sí. O sea, la labor de allí es recuperar esos perros. Esos perros que están, que no tienen dueño, que están que no, bueno, que están eso, que no tienen posibilidad de ser alimentados ni nada, que pueden acarrear alguna patología, pues reciclarlos allí y ponerlos en adopción para las personas y que tengan una segunda oportunidad, evidentemente. Es muy importante porque la segunda oportunidad la merecen y, sobre todo, por todo lo que estamos contando, ese tipo de ventajas que modifican la vida de las familias, que además integran a la mascota como elemento dinamizador, sobre todo de la convivencia intergeneracional y eso, pues, redunda en beneficio de todos los miembros de la unidad familiar. Exactamente, tanto para el animal como para las personas. Un animal que puede tener, estar en la calle y no tener un futuro bastante incierto, pues darle un futuro cierto y, bueno, y que pueda desarrollar su vida con las personas. ¿Cuántos técnicos tenemos en el centro de zoonosis? ¿Cómo es un poco el día a día allí? ¿Qué emergencias pueden surgir? ¿Cómo se reciben o se atienden? ¿Aquellos que quieren, pues, adoptar a la mascota o a cualquier tipo de animal? El centro de zoonosis del servicio de veterinaria de la Concejalía de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia tiene al mismo escrito seis técnicos veterinarios, seis, más oficiales y otro personal, peones, que trabajan en el centro en labores de apoyo a los servicios veterinarios. El centro, que próximamente va a tener una ampliación, vamos a llevar a la contrasección pública una ampliación del centro, está ubicado en el carril de Tolomorina de la Albatalía, dispone ahora mismo en torno a unos 30... ¿Está cerca del Videro, más o menos, por la misma zona? No, exactamente. Tienes que salir por la carretera de la Ñora, está muy bien señalizado, centro de control de zoonosis, y es de muy fácil acceso. Además, hoy con Google, centro de control de zoonosis, y te llevo rápidamente. Y el día a día, pues, es, como han comentado, recepcionar a aquellos perros que recibimos. En estos momentos tenemos que hacer público también una situación que ya ha apuntado el concejal. El centro de zoonosis está ahora mismo en una situación de colapso, porque tenemos o disponemos de muchos animales, perros potencialmente peligrosos, que cada uno de ellos ocupa una jaula, o chenil, como los definimos nosotros, no pueden estar acompañados de otros animales, porque tendríamos un problema, y estamos, pues, prácticamente colapsados y con un problema de gestión en cuanto al espacio, porque la ley nos prohíbe sacrificarlos y, lamentablemente, la gente no los quiere en adopción. Entonces, estamos ahí en una situación intermedia que esperamos que pronto, a través del reglamento que tiene que desarrollar la ley de bienestar animal, pues, podamos solucionar este problema que tenemos ahora mismo, ¿no? Los perros, como decía, son allí recibidos. Otra característica del servicio que presta el Ayuntamiento de Murcia es que este servicio se presta los 365 días al año, 24 horas. Hay un veterinario de guardia, en este caso, Carlos está aquí hoy, porque es el veterinario de guardia de esta semana, las 24 horas presta servicio, con lo cual, entre cualquier situación potencial de riesgo que pueda plantear un animal, bien en la vía pública, bien porque ha sido abandonado, bien un perro potencialmente peligroso en la puerta de un colegio, cualquier incidencia, la policía local conoce el teléfono del veterinario que está de guardia y él toma la decisión correspondiente para poder resolver ese conflicto. Y eso, Carlos, puede suceder, ¿no? En cualquier puerta de un colegio, como bien está apuntando Eduardo, puede pasar un episodio de lo que sea, como un perro... Sí, atropello, atropello, bueno, muchos casos hemos tenido, pues, lo que decía antes del futuro incierto, perros que se han encontrado en una acequia, que han sido rescatados, y que luego se les ha encontrado un amo en Noruega, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, esa labor, pues, quieras que no, pues, te gratifica. Pero también decía el concejal que abandonan burros. Sí, sí. Caballo. Caballo, sí, sí, sí. Mira que un caballo vale un mineral, pero en la calzada... Sí, sí, la policía local nos llama y dice, oye, que tenemos un burro en el carril de los penchos. Y aquí y para allá, claro, un animal suelto puede ser un... Regalos que se hacen en fecha... Regalos que se hacen en fechas significativas, que luego, o bien no se pueden mantener por las razones económicas que sean, o porque te aburres del animal en sí, y lo dejas en un carril de la huerta, abandonado, sin comer, y como decía... Sí, pueden causar accidentes y problemas. Claro, accidentes graves. Por eso se recogen de la calle, ¿no? Y además los hemos tenido ahí. Además hay que recordar, y perdona, Felipe, que el centro de control de zoonosis forma parte de la Concejalía de Sanidad y el bienestar animal es una parte de nuestro trabajo. Pero no olvidemos que nuestro trabajo es la salud de las personas. Somos un servicio de salud pública. La salud de las personas, la cadena alimentaria, todo lo que habitualmente hablamos una vez al mes aquí en Murcia te cuida, que nos encanta porque sobre todo la última charla, previa al tiempo vacacional con el tema de las piscinas y tal, que por cierto han funcionado de maravilla. El Murcia Parque, y no solo el Murcia Parque, sino muchas más que pueden ser las más conocidas, ¿no? Pero no ha habido ninguna sola incidencia este verano así destacable en ninguna instalación. Bueno, ya sabes que el personal que tenemos a nivel de las piscinas... De laboratorio... Todos los controles son exhaustivos y además prácticamente en el mismo día se puede analizar la misma piscina hasta tres veces, porque normal, es una piscina pública. Entran niños más grandes, más pequeños, puedes tener un vómito, puede haber un niño pequeño que haga una defecación y tiene que haber ciertos controles para en un momento determinado poder cerrar la piscina, tratarla, volverla a abrir cada seis horas, cada ocho horas. Tienes mucho trabajo en una piscina. Ahora que decías lo de la defecación, se ha puesto de moda. En la zona de Cartagena, sus homólogos han tenido muchísimo trabajo, sobre todo en la manga, tanto en la parte de Cartagena como en la de San Javier, porque les ha dado algunos animales, estos sí que son animales, y no necesitan adopción. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Yo diría salvajes, bárbaros. En las piscinas, en las piscinas, este verano... Es muy divertido, sí. ...y los vasos, pues llenos de M grande, concepto universal de la M grande. Sí, 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 sí. Tiene que ser una... Tiene que ser una cosa tremenda. Pero no se ocultan, concejal, se bajan los pantalones, se bajan... No, 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 faltaría eso ya. Lo hacen por la noche, lo hacen por la noche. Nosotros hemos tenido algún caso puntual, que cuando hemos ido por la mañana nos hemos encontrado... No ha sido tan alarmante como la manga. No, no, ha sido menos, ha sido menos. Pero hemos tenido algún caso, que hemos tenido esa piscina donde lo han hecho... Podríamos haber cogido los elementos con la policía local y llevarlos directamente al centro de zoonosis. No, allí tampoco los queremos. No, porque no hay sitio. No, que los lleguen a otro sitio. No, irían a otra parte. Los que tenemos allí son, seguramente, bastante más personas que eso. Y civilizados. Sí, sí, seguro, sin ninguna duda. En fin, las modas y las cuestiones a las que los profesionales de la sanidad, tanto la animal como la personal, tienen que hacer frente. Veterinario, médico, ¿esto es así? Pues sí, forma parte de nuestro trabajo garantizar que los ciudadanos, en este caso del municipio de Murcia, en todos los ámbitos de su salud, pues ser capaces de conseguirla, ¿no? En este caso estamos hablando de la salud mental, la salud psíquica que puede ofrecer, y la salud también en el ámbito deportivo, como hemos comentado, que puede ofrecer una mascota a una persona. Nosotros insistimos en nuestro programa de adopción, adoptamur, arroba, arito-murcia.es, ir al centro de zoonosis y incorporar una mascota en tu vida, porque no solo te va a ofrecer lo que ya apuntábamos, cariño y afecto, sino que incluso te puede ofrecer mayor calidad de vida, hasta la que no puedas tener. Y tenemos que insistir, Pablo, civismo, civismo, porque si quieres que te respeten, debes respetar a los demás. Es lo mínimo, concejal. Sin duda, sin duda. Al final, lo que tú no quieras para ti, no se lo hagan los demás, y es que es muy sencillo. Y es que es como lo que hablábamos antes del paseo fluvial. Ahora te paseas por el paseo fluvial y ya han empezado a aparecer pintadas en algunos. Son cosas que... Con el dineral que vale el mobiliario urbano. Es lamentable. Correcto, correcto. Entonces son cosas que no tienen ningún sentido. Tú también hablabas antes con el famoso tema de los gorrillas, ¿no? Bueno, los gorrillas es que no hay manera de acabar con ellos, es que están por todas partes de la ciudad. Sí. Bueno, le faltaban solo las competencias de policía local al concejal de deportes y salud. Era lo que me hubiese faltado. Sí, ¿no? Oye, pues mira, ya casi casi nos vamos directos a la comisaría. Pero es verdad que el asunto de los gorrillas es poco menos que infame, sobre todo cuando incluso persuaden al que aparca el coche, el vehículo. No, no, que te amenazan. Sí, sí, sí. Dicen, no, no, me tienes que... Pero que te tengo que... Eso es algo increíble. Fíjate que ha habido patrullas específicas incluso de agentes de policía local que... Pero como la multa no va a ninguna parte, nunca llega, nunca cae todo el saco roto. Son las cosas que tenemos ahora mismo en nuestro país que necesitan una nueva legislación en muchísimos aspectos, ¿no? Si no podemos meter a los gorrillas en el centro de zoonosis a cuidar de los animales. Bueno, lo que quiero decir con esto es que lo que tenemos que acostumbrarnos es que este país tiene que cambiar en muchas cosas. Está clara, la legislación en muchos aspectos muy serios de nuestro día a día, que desde luego estas cosas no ayudan para nada a hacer una convivencia normal en una ciudad, en una región, en un país, donde sea. Estos no son cosas normales. No, no lo son. Antes de terminar, que no me quiero olvidar yo del asunto del microchip, que es muy importante. Fundamental. No solo los que vienen del centro de zoonosis, yo diría que son mucho mejor que hasta comprarlos en tiendas, porque no hay que comprar a los animales en las tiendas para no tratarlos como mercancía. Si tenemos un centro de zoonosis que se lo da lavado, peinado, coloreado, con buen perfume. Vacunado. De todo, de todo. Con el chip, claro. Carlos, el tema del microchip, ¿cómo se hace para que esté perfectamente identificado, que el historial que figure en donde debe, que se cumpla la legislación y que en casa estén seguros de que ese animal no tiene ningún tipo de patología, no les va a transmitir nada, etcétera, etcétera? Sí, bueno, allí hacemos el control de zoonosis de los animales, le hacemos test de leitmania para ver que el animal está libre de esta enfermedad, que es una zoonosis, lo vacunamos por la rabia, lo desparasitamos y le ponemos el microchip. El microchip es un número que, bueno, materialmente es una pequeña cápsula que se inserta subcutáneamente al animal y lleva un número y ese número se da de alta en una base de datos, donde figura el nombre del animal, su historial de vacunaciones y, por supuesto, el propietario con su número de teléfono, porque si alguna vez el animal se extravía, pues simplemente pasándole el lector del microchip tenemos localizado al dueño en un momento dado. Y se ha localizado a muchos dueños que han abandonado a la mascota. Sí, se ha localizado, pero desgraciadamente aún tenemos un porcentaje alto de animales no identificados y eso... Hay que luchar también contra eso. Hay que luchar contra eso, porque la identificación supone asumir ya la responsabilidad de que el animal es tuyo y que lo tiene. Pero es que hoy en día cuando lo abandonan o están predispuestos a abandonarlos porque no quieren responsabilidades. Vamos a cambiar un poco la cultura de convivencia con los animales. Pues es siempre un placer recibir a Murcia Tecuida, Eduardo, que es uno de los nuestros, porque siempre nos acompaña con los técnicos, con la coordinación y con todo lo bueno que tiene este servicio de salud, concejal que imagino que se sentirá orgulloso. Porque hoy no viene tanto por la parte deportiva, aunque ahora le preguntaría antes de irse, no se va a escapar por la situación de los principales clubes. Y sobre todo porque mañana viene Adrián Hernández Patilla, por si le quiere dejar alguna pregunta al entrenador del Real Murcia, por si quiere usted cualquier cosa. El césped está bien, tanto en una condomina como en la otra. Vamos a ver, orgullosísimo del servicio de salud del Ayuntamiento de Murcia. Para mí, para mi experiencia como persona, el haber tratado estos años, estos cuatro años y los cuatro que espero que me resten como concejal en esta área, para mí era un reto importante. Yo estudié medicina hace muchísimos años, tuve la suerte de terminarlo, aunque alguno todavía lo pone en duda, sí que la terminé. Y sí que estoy colegiado en el colegio de médicos, que alguno todavía lo pone en duda. Pero siguen preguntándote por eso. Sí, sí, alguno. Pero debe ser algún periodista que no tiene carrera, porque hay más periodistas que no tienen carrera que médicos. Pero tampoco tiene la mayor importancia. Bueno, digo porque hay alguna líder de algún partido que va de periodista pero no tiene papeles, por ejemplo, por poner ejemplos. Pero para mí, el haber tratado con profesionales de la calidad de Eduardo, de Carlos, de Pedro, del resto de veterinarios que tenemos, y de médicos y de enfermeros que tenemos en el servicio, e incluso de las enfermeras que tenemos, es una gente fantástica, que me ha ayudado mucho a ponerme al día de muchísimas cosas que estaban ahí aparcadas en el disco duro. Te ha reciclado. Sí, sí, completamente, completamente. Y además, me siento... ¿Dejas la canasta, vuelves a ser doctor político? No, no, no. El día que termine, terminaré, porque además me queda, el tiempo que me queda, me jubilaré y seguramente vuelva a ser lo que he sido siempre, entrenador de baloncesto. Seguramente vuelva a ser lo que he sido. Pero esto me ha servido, y sobre todo me ha servido porque he tenido alrededor una gente que está volcada con la salud del municipio, que yo creo que se le respeta poco el trabajo que hacen a nivel de la salud municipal. Yo creo que se le valora más internamente, porque los profesionales, por ejemplo, del Servicio Emocional de Salud, yo siempre pongo el ejemplo del servicio de vacunación de Plaza Preciosa, pero es que es un modelo a seguir por el resto de municipios, no de la región, sino de España. Ahí ven los resultados. Pero es que pregunte a cualquier doctor del Servicio Emocional de Salud la opinión que tiene sobre ese servicio, por ejemplo. Y creo que se le valora más interna que externamente. Para mí, desde luego, es de la parte más positiva, la más positiva en los cuatro años anteriores, tanto en el área de deportes como en el área de salud. Para mí, el haber podido trabajar con la gente que trabajó en el Servicio de Sanidad, con Begoña Patiño, con Antonio Domínguez, no me quiero dejar a ninguno, con toda la gente que está allí, porque son gente de un nivel profesional excelente, y cuando trabajas con gente de excelencia, tú aprendes muchísimo. Entre los de ciencias se entienden bien, partiendo desde el alcalde, que también es médico, hacia abajo, pues ya impregnamos todo. Dos incidencias que quiero comentárselas al concejal de Salud y Deportes. No me digas que tenemos que seguir llamando a la policía. Yo no sé si hay que llamar a la policía como lo de la canción de Sabina, pero hubo sustracción en una federación deportiva de patinaje, no sé si lo sabrá. ¿Pero dónde está la federación? En las instalaciones del barnés. Tiraron la puerta abajo y se llevaron dos carros con la música. Fueron con la música a otra parte. Fueron con la música a otra parte. O con el carro de Manuel Escobar. Lo estaba viendo aquí y estaba pensando, me parece que eso es en nuestras instalaciones. Ha estado aquí precisamente esta mañana Amparo Lorca, la secretaria de esta federación que preside. Sí, la conozco bien, la conozco bien. Siempre, Lorca, Amparo es una figura. La hija del mítico José Antonio Lorca. Aparte que con ella lleva también la escuela de Casillas. Lo ha dicho que está disponible allí, tiene 40 niñas que están ya en competición. Es un trabajo, lo digo que la veo muchas veces ahí en Casillas, es un trabajo. Es una figura. Pues vamos a intentar buscar la solución. ¿Qué podemos decir? Bueno, que vamos a verlo. Tenemos que apuntar que el carro lo han encontrado. Lo que no han encontrado son los equipos de la música. Le han hecho caso a Manuel Escobar, que no está aquí. El de Manuel Escobar está en Lobosillo. Se han llevado hasta el cartel concejal. Hasta el cartel que ponía federación de patinaje. Pero eso fue en otra actuación de hurto. Pues vamos a buscar soluciones a ese tema y responsabilidades, por supuesto. Porque, hombre, nosotros, tú conoces el Político Deportivo del Barnet. Sí. Ahí está también la federación de tenis, la de balonmano. Correcto. Hay muchas federaciones. Entonces, esto es un tema que tenemos que mirar con mucha atención. Y si hay alguna responsabilidad y nos tenemos que hacer cargo a esa responsabilidad, nos vamos a hacer cargo seguro. Y sobre todo, como le hemos dicho a ella, a la propia Amparo Lorca, que las federaciones que no tengan un seguro de robo, que a través de la Unión de Federaciones o la Asociación General de Deportes, pues unan fuerzas y voluntades porque seguro que les sale mucho mejor. De todas formas, si nosotros les cedemos ese espacio a la federación, que es una sesión en precario del ayuntamiento, nosotros entendemos que la responsabilidad es de ellos. Ahora, también es verdad que el que te roben en una instalación municipal, pues algo tendremos que también... Sí, no, es que se repita y los amigos de lo ajeno... Les gusta el sitio. La segunda incidencia nos decía Amparo y es que no pueden entrenar porque las luces están... Estamos solucionándolo. Hoy mismo, antes de venir para acá... Y ha visto la foto, seguro. Sí, vamos a acotar esa zona, vamos a acotar esa zona, vamos a intentar que puedan seguir entrenando acotando esa zona y estamos esperando a ver si nuestros amigos de los diferentes grupos políticos nos ponemos de acuerdo y aprobamos los presupuestos porque vamos liquidados. Estamos en el mes de septiembre... A ver, a ver, que no pase como con Moros y Cristiano, sé que nos han puesto de acuerdo. No, pero yo espero que los grupos políticos sean conscientes de la importancia que tienen, porque todo el mundo se queja, y además me parece bien que se quejen de los problemas que tenemos en las diferentes instalaciones. Pero los problemas no se solucionan simplemente con ir y mirarlos y verlos y sacarle una fotografía y decirle que están rotos. Los problemas se solucionan haciendo causa común, ayudando a que salgan los presupuestos adelante... Y aprobándolos ya, que estamos en septiembre. Porque es muy fácil hacer política con esto, ¿no? Es muy fácil hacer política con esto. Para poder arreglar las cosas hay que tener un dinero que ahora mismo, por ejemplo, nosotros en deporte, hemos hecho tantas cosas este verano que ahora mismo estamos liquidados. No pueden esperar. Hay cuestiones urgentes e importantes que no pueden esperar, y seguramente los técnicos lo sepan. Claro, así es. Si uno no tiene partida presupuestaria no puede hacer nada. No licitar ni nada. Le agradecemos al concejal que dé respuestas a todas estas... De todas formas, le digo al concejal que el próximo domingo, seis y media de la tarde, estaremos en el José Barnés, retransmitiendo en directo por Televisión Murciana el partido Razi-Murcia-Alama, de preferente autonómica. ¿El sábado? ¿Dónde? El domingo en el Barnés. Ah, el domingo. Domingo, seis y media. Es que el sábado juega el Club Deportivo San Andrés. Sí, sí. Tiene ahí a Quique Pina Jr. que se ha metido también. Sí, sí. ¿Qué le pasa al municipio de Murcia que todo el mundo quiere un equipo de fútbol, el campo al lado de casa? El preferente, todo el mundo lo quiere al lado de casa. No, no. El San Andrés no está ni en preferente. No, está en... Todavía Graci-Murcia con David Vidal nos ha colocado en el mapa de nuevo. Bueno, en el mapa de la preferente. En el mapa de la preferente en España. Pero si todo el mundo quiere es porque hay instalaciones deportivas, se mantienen y todas estas cosas. Intentamos contentar a todo el mundo en horarios de entrenamiento, en facilidades para los mismos, intentando hacer las cosas bien. Todavía, de las cosas que hemos dicho muchas veces, todavía nos queda algún campo de fútbol donde tenemos que limar alguna cosa con los clubes que están ahí porque no hacen bien las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, alberca, el palmar, ¿cómo va? En la alberca estamos mejorando la situación. Bien. El palmar también. Ahora mismo estamos en... Tenemos que... En el Real teníamos algunos problemas, estamos solucionándolos con el Real también. Ahí con Lite que no se puede hacer política con el deporte. Correcto, correcto. Y el césped del barnés... El césped del barnés se cambiará cuando se tenga... El césped del barnés es relativamente nuevo. Se ha cambiado hace cuatro años. Relativamente nuevo. Lo que pasa es que el que recepcionó la obra igual lo tenía que haber metido en la cárcel. No, el problema yo creo que es más por el tema de filtraciones en la parte de abajo. Si se le olvidó la tela asfáltica. No, yo creo que no, ¿eh? Sí, sí. El original. Sería de mala calidad. Sería más barata para abaratar la obra. No lo sé, pero desde luego la próxima vez... Ahí hubo marcha, ahí hubo marcha. Hombre, no puede ser que una obra rock and roll. Que tiene cinco años, el barnés seis, como mucho. El nuevo césped. Sí, el nuevo todo. Incluso menos. En la época del parking. Sí, sí, sí. Recién llegaba usted a la concejalía. No, yo no estaba. No, no, no estabas tú. Sí, sí, sí. Acababas de llegar. Sí. Muy poco tiempo. Y que esté así eso, pues ya digo, el que recepcionó la obra, mínimo mínimo digno de estudio. Ya. Y las cosas... Esos son técnicos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pampa, ni vino vino. A veces mezclamos los técnicos y los políticos y todos tenemos nuestra parte aquí de responsabilidad. Técnicos con supervisión política. Por supuesto. Importante el dato. Están encantados en Nueva Condomina con usted. ¿Y cómo van las cosas con la UCAM? Bueno, yo creo. ¿Mejor? ¿Han tomado algún café ya? No, hoy mismo he saludado a José Luis Mendoza Jr. y hemos quedado para la semana que viene seguramente a sentarnos. Jr. mejor que Sr. ¿Que Sr.? Sí. Bueno. Mucho mejor. De hecho, si Jr. controlara más las cosas de esa universidad conglomerado empresarial, le irían bastante mejor en la región. ¿Sabes lo único que me gustaría? ¿Sabes lo único que me gustaría, de verdad? Y no es que ya no solo la UCAM, sino la UCAM y cualquier otro club de Murcia que utilice las instalaciones municipales, que sepa apreciar que esas instalaciones son municipales. Con eso me daría yo por satisfecho. Que se valorara el trabajo que hace el ayuntamiento para que esos clubes tengan esas instalaciones. Campos de fútbol, pabellones, palacios de deporte. A mí, con que esos clubes valoraran que esas instalaciones son municipales en todos los sentidos, yo me quedaría satisfecho. A mí me gustaría que todos nos llevásemos bien. Si se habla con el judo, se accede al Sr. y se habla con la familia. Claro. Y todos bienvenidos. El padre del Papa Francisco. Y si no, pues llevamos cualquier tipo de maleta al Vaticano. Pero que Sr. está aquí invitado para que venga cuando quiera. Por cierto, Sr. que le hicimos ya una invitación antes de verano, pero dijo que como había elecciones y tal, pues imagínense, hubiera sido una bomba. Bueno, pues Sr., esta es tu casa. Sí. Hablamos de José Luis Mendoza. Visítanos, visítanos. Padre. Y la próxima vez prometemos café. Por si viene Xenio, lo viene usted de nuevo. Yo sabes que conmigo puedes contar cuando quieras. Además, me encanta hablar de deporte. Sabe que aquí lo pasamos bien. Hombre, lo que no voy a hacer es callarme. Y si tengo que hablar las cosas, las voy a hablar como las he hablado desde hace cuatro años para aquí. De frente y girando la cara. Y eso se lo ha hablado a la gente. Se lo ha hablado incluso el electorado. Y, por supuesto, el alcalde, José Ballesta. Yo no voy a cambiar. Con la edad que tengo es muy difícil. Ya estoy una persona mayor. Como dice nuestro amigo Pepe Murcia, dice, tengo el pelo blanco y no es de ser escaiolista. Los clubes deportivos y la gente del deporte así lo dice. La gestión de José Felipe Coello es intachable. Todo el mundo le quiere y todo el mundo habla bien amén de la ideología política e incluso, sobre todo, y es una cosa que a nosotros nos gusta resaltar porque es verdad y porque hay que decirlo con mayúsculas, Murcia se ha convertido, la séptima capital por habitantes de nuestro país, en una referencia en el deporte integrado, en el deporte adaptado. Y esto es muy de valorar porque nadie se puede quedar atrás a la hora de practicar deporte y de mejorar su salud. Para nosotros es fundamental. El deporte para la discapacidad tiene que ser una piedra angular de nuestra política deportiva. Deporte para la mujer, otra piedra angular de nuestra. Y luego, el deporte popular. Deporte para la gente, para la calle y, por supuesto, para los equipos, para los clubes, para la formación. Pero, partiendo de esas premisas, todo es mucho más fácil de llegar adelante. Oye, ¿me hace una quiniela para terminar sobre el nuevo director o directora general de deportes? No tengo ni idea. Sonia Ruiz, ¿no? Yo hablo mucho con Sonia Ruiz. Yo también. Y sé que está preparando una ley de mecenaco deportivo, mano a mano con las federaciones, muy interesante, que próximamente iremos contando aquí las novedades. O sea, hace unos días le di un consejo. Le dije que tiene cuatro años por delante, que no corra mucho, que tampoco... Creo que no va a salir de la asamblea, ¿eh? No, yo también. Yo todavía no tengo ni siquiera claro que el director general de deportes sea del Partido Popular o Ciudadanos. ¿Le ha tocado al PP, le ha tocado a Ciudadanos o a la pedrea? Pues ya no sé si es veleta naranja, cuestión azul, ya no sé lo que toca ahí. Pues yo no te lo puedo aclarar. No lo tiene claro. Lo más fácil es un independiente. Si Felipe Coelho no lo tiene claro, oye, pues un independiente igual acertaban. Bueno. En el mundo del deporte hay mucha gente. Sí. Y muy preparada. Y tanto. Es que lo digo en Ode Sorna. Un independiente. Y tanto. Y así nos evitamos problemas. Y tanto, sí. A mí se me ocurren muchos nombres interesantes. En este momento, Alonso, que está de viaje, le mandamos un abrazo desde aquí, unas vacaciones junto a su mujer. Y Antonio Mínguez y también su esposa están pasando unos días fuera. Sigue de director general en funciones, que ha hecho un gran trabajo. A falta de dinero, cariño y atención, que también era importante. No, eso no se le puede negar. A falta de dinero, su presencia y su... Siempre ha estado ahí haciendo miles y miles de kilómetros. Y eso hay que servir, para eso también hay que servir. Sobre todo hay que servir cuando tu jefe pasa de ti o de tu dirección, porque no hay... Sí, es que si no hay dinero... Sin duda. No hay dinero. Sin duda. En fin, lo que da la mata es lo que da la mata. Felice, que siempre es interesante hablar contigo. Que no te callas una y nosotros tampoco. Carlos, veterinario, gracias, ¿eh? A vosotros. Que cualquier cosa que pase en el centro de zoonosis, hasta sacar al perro... No, y si hay algún burro por ahí, nos lo dices. Venga. Sí, pero de animal, porque es más burro el que lo suelta que el pobre animal. Burro de cuatro patas. ¿Cómo tienes a los perros? Yo no tengo ningún perro, yo tengo un gato, un siamés, y los demás lo he dado en adopción. Que es lo que hay que hacer. Se va a un sitio de privilegio, de garantías, eran pequeñitos y de adopción. Pensaba que ibas a sacar a la mascota que la teníamos por ahí. No, pero fíjate, me recibe muy bien cuando llego a casa. Eso es lo mejor. Le falta hablar, es un siamés y cambia los mamíos. Igual que mi perro, llega allí así con el rabo y ya... Tiene gato porque no tiene tiempo para sacar al perro. A mí me pasa lo mismo, yo tengo también un gato y comparto con él cariñosísimo. Los gatos normalmente tienen mala fama, pero en este caso, por lo menos en mi experiencia... El saludo de los gatos, Eduardo, ¿verdad que es con la cabeza? Se pone panza arriba. No, no, y con la cabeza así, y te hace pirueta. El mío debe ser medio gato. Es arrozarse pidiendo cariños, es una gata. Pero sí, sí. Eduardo, gracias. Gracias a vosotros siempre.